Unidad ecuménica en Francia tras el atentado perpetrado por el grupo Estado Islámico en una iglesia del norte del país. Líderes espirituales de distintos credos han mostrado su unidad frente al terror y han condenado el ataque tras reunirse en el Elysio con el presidente francés François Hollande y representantes del gobierno. Se trata de un hecho que no forma parte del Islam, declaraba el rector de la Gran Mezquita de París. Un hecho que todos los musulmanes de Francia reprueban y rechazan de la manera más formal, presentando todas nuestras condolencias al cardenal. El arzobispo de París, el cardenal André Armand XXIII, ha insistido en que el enemigo común es el Daesh. No podemos dejarnos arrastrar por el juego político del Daesh, que quiere volver unos contra otros a los hijos de una misma familia. Los líderes religiosos han pedido una mayor protección para los lugares de culto, incluyendo templos humildes como la iglesia atacada el martes.